Durante una gira de trabajo por el Istmo de Tehuantepec, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, puso en marcha diversas acciones de rehabilitación de espacios públicos y salud en los municipios de Unión Hidalgo, Juchitán de Zaragoza y Ciudad Ixtepec, donde reafirmó que es estrecha la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y continúan las acciones de reconstrucción y reactivación económica en esta zona de la entidad después de los sismos del mes de septiembre. En el municipio de Unión Hidalgo constató el inicio de rehabilitación del mercado público Rodolfo Brenna Torres, donde se restaurarán los espacios de 60 comerciantes a través de una inversión de 5 millones de pesos. Eduardo Rojas Zabaleta, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Alimentación, informó que el gobierno del estado, a través de la CEDAPA, en coordinación con la Unión Ganadera Regional de la Costa, la Asociación Ganadera Local de Santiago Pinotepa Nacional y el ayuntamiento realizarán la primera expo ganadera agrícola, artesanal y comercial del estado de Oaxaca, Pinotepa Nacional 2017. Luego de concluidas las elecciones de la Sección 73, Paludismo de los Servicios de Salud de Oaxaca, sindicalizados de la Sección 73 en la Jurisdicción Sanitaria Nº 5, Mixteca, llamaron a la unidad y al seguimiento para la atención a la demanda de equipo para el control del mosquito que causa el dengue, zika y chikungunya, tras la carencia de estos en otras necesidades. Víctor Hugo Espíndola Galicia, regidor de Vialidad y Movilidad de Oaxaca, Pandeleón, dijo que con el objetivo de ver la funcionalidad de las vialidades, están realizando aforos vehiculares que tienen como fin poder tener calles de un solo sentido. Por la presencia del Frente Frío Nº 12 en Oaxaca, se espera que dominen condiciones de tiempo estable y seco con cielo despejado a medio nublado y bajas probabilidades para la ocurrencia de lluvias. Asimismo, durante la noche y el amanecer seguirán registrándose valores fríos de la temperatura, con posibles heladas sobre la Sierra Norte, Sierra Sur, partes altas de la Mixteca y valles centrales. El viento será de componente norte con velocidades de 20 a 30 kilómetros por horas, con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.